Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Hive, productos miel 100% guatemaltecos y para ello nos acompaña Victoria Ortiz que ella es fundadora de Hive. Que se me ocurrió, esto fue inspirado por una influencer de Holanda, empezar a producir mis propios productos para el cabello a base de un ingrediente que es bastante rico en minerales y nutrientes que es la miel y más que todo que la miel pues ya la producía en mi finca y era muy buena, es miel 100% pura que se cosecha una vez al año, que dije voy a tomar esta oportunidad y espero poder poner el nombre Guatemala en alto y hacerlo algo grande que es este producto aquí, que es el primer producto que saqué. La miel la verdad sirve para todo y me parece un ingrediente esencial que se puede hacer cualquier tipo de cosas para ya sea para consumir o para el cuidado de la piel o del cabello. Excelente entonces porque tiene varios ingredientes la miel y que son ingredientes naturales que los trae como la jalea real, el cole, que trae mayor beneficio a los que los están consumiendo y también los que los están utilizando para el tema del cabello.